¿No se escucha? El foco, no ven nada. Así va a ser nuestro gobierno. Ustedes los vamos a escuchar siempre. Estoy muy honrada, estoy muy honrada de estar aquí hoy día como candidata a la presidencia de Chile, junto con todos nuestros amigos de la Alianza por Chile. ¡Un aplauso para ellos! Aquí estamos todos unidos, todos con una alegría enorme en nuestro corazón y dispuestos a enfrentar el domingo los votos que ustedes emitan. Hemos sentido una ola, una verdadera ola de entusiasmo y de energía después del debate. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Por primera vez, yo creo, pudimos exponer ante el país dos visiones muy distintas, porque aquí no se trata de votar por una persona o por otra persona, sino por qué es lo que queremos para nuestro país en los próximos cuatro años. Son visiones totalmente distintas. Yo soy de las que creo que en Chile hay problemas. Hay problemas con la salud, hay problemas con la educación, hay problemas con injusticias, con abusos, pero también creo profundamente que los chilenos debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos construido. Chile es un país maravilloso y el que tengamos problemas aún no significa que no sea maravilloso. Chile es uno de los mejores países de Latinoamérica, por lejos. ¡Por lejos! ¡Por lejos! Miren ustedes, miren ustedes cómo estamos recibiendo trabajadores de muchos otros países que vienen a Chile. Hemos visto hermanos del Perú, de Bolivia, de Colombia, de Paraguay, de Haití, de Ecuador, de tantos países. ¿Por qué vienen a Chile? ¿Por qué vienen a Chile? Porque acá hemos construido un país de a poco, entre todos, con el esfuerzo de todos, pero hemos construido un país del cual nos podemos sentir orgullosos. Yo no sé en qué minuto, yo no sé en qué minuto se les ocurrió que había que echar abajo esta casa. Porque partir de cero, partir echando abajo la Constitución, querer construirlo todo de nuevo, perdón, ¿qué sentido tiene cuando hemos construido un país del que nos sentimos tan orgullosos? Quiero decirles... ¡Fíjense que una diputada recién electa decía que querían cambiar la Constitución para parecernos a Venezuela! Donde cada día es más difícil encontrar alimentos para comer. ¿Les recuerda algo, no es cierto? Bueno, por eso que les digo, son dos visiones totalmente distintas. Totalmente distintas. Unos que quieren derribar esta casa que hemos construido durante los últimos 30 años entre todos y nosotros que queremos ampliar la casa, mejorarla, hacerla más segura y sobre todo, donde quepan todos. Que haya espacio para todos en esta casa. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Quiero decirles... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ustedes a lo mejor no la pueden ver, pero aquí en primera fila hay una mujer muy bonita, vestida a la usanza mapuche. Y quiero decirles que cuando queremos una casa en que quepan todos, con dignidad, también dignidad para el pueblo mapuche. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Cuál es el sueño nuestro? Pero fíjense que más del sueño mío, quiero hablarles de cuál es el sueño de ustedes. ¿Qué tipo de país quisieran ustedes dejarle a sus hijos y a sus nietos? Yo les he preguntado muchas veces, ¿qué es lo que sueñan? ¿Qué tipo de país quieren para sus hijos y para sus nietos? Y la verdad es que lo que me dicen todos es bastante simple. Quieren tener oportunidades de progresar. Quieren que sus hijos tengan buena educación para que puedan salir adelante. ¡Sí! Cuando se enfermen, cuando se enfermen, quieren ser bien tratados y pronto, con médicos especialistas. Cuando lleguen a la tercera edad, quieren tener pensiones dignas. ¡Sí! ¡Sí! Quieren vivir en un país sin delincuencia. ¡Sí! Y además, quieren que no haya abusos contra nadie, que nos respetemos en nuestra dignidad de seres humanos y que también no hayan tantas diferencias entre los que más ganan y los que menos ganan. ¿O no? ¡Sí! Ese es el sueño, ese es el sueño para Chile. Y yo me pregunto, y yo me pregunto, ¿por qué para mejorar la educación tenemos que hacer entero de nuevo la Constitución? ¿Por qué para tener médicos especialistas tenemos que echar abajo la casa? ¿Por qué si con una simple ley podemos mejorar las pensiones? ¿Por qué entonces quieren cambiarlo todo y echar todo abajo? Miren, esto de empezar con una Constitución nueva, entera nueva, lo único que va a significar es que los políticos van a estar peleando en Valparaíso durante los próximos cuatro años. Eso es lo único que va a suceder. Y eso no es lo que queremos para Chile. Lo que nosotros queremos son soluciones concretas y lo más rápidamente posible. ¡Sí se puede! 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 Miren, algunos andan ahí diciendo que yo no quiero cambios, que yo encuentro que está todo bien. No han entendido nada, no han entendido nada. Yo quiero cambios revolucionarios para nuestro país, revolucionarios. Y saben en qué van a ser revolucionarios, porque nosotros queremos poner como principal foco de nuestro gobierno a la clase media. Le tengo un profundo respeto y admiración a nuestra clase media chilena. Ellos son los que se levantan temprano todos los días a trabajar. Ellos son los que se preocupan de que sus hijos estudien para que les vaya bien. Ellos son los que ayudan al prójimo cuando están en dificultades. Ellos son los que construyen Chile con su esfuerzo, con su trabajo, con su seriedad. ¿Y qué hemos hecho? ¿Y qué hemos hecho por nuestra clase media? No hemos hecho nada. Nada por nuestra clase media. Miren, la clase media es la que mejor sabe. Que nadie progresa si no es sobre la base del esfuerzo. Del esfuerzo, del trabajo, del estudio. Así es, del orden. Pero miren, si hay una señora de 40 años que se esfuerza por sacar la licencia de cuarto medio, ¿qué hacemos? Le subimos el puntaje de la ficha y la castigamos. ¡Sí! Cuando esa señora ha logrado que su hijo vaya a un instituto profesional y saque un título y están felices porque ha estudiado, ¿qué hacemos como sociedad? Le subimos el puntaje y lo volvemos a fregar. ¡Sí! Entonces, ¿cómo estamos? ¿Queremos premiar a los que no estudian, a los que no trabajan? ¿O queremos premiar a la gente que se esfuerza y que saca a nuestro país adelante? ¡Sí! ¡Bravo! Yo estoy segura, yo estoy segura que la inmensa mayoría de los chilenos cree que hay que premiar a los que se esfuerzan y no hay que castigarlo, como lo hemos dicho hasta ahora. El presidente Piñera es el primero que se ha preocupado de la clase media. Por fin sacó adelante el subsidio de la vivienda para la clase media. Eso que él empezó lo vamos a profundizar en todos los medios. La clase media va a ser nuestro norte. ¡Bien! Los vamos a proteger mucho. Pero también, y quiero señalar, que hemos elegido cerrar nuestra campaña aquí en Temuco por varias razones. Primero, queríamos estar en regiones, porque basta ya de que los burócratas en Santiago crean que tienen todas las soluciones para todas las regiones. Tenemos que darle más poder y más dinero a las regiones. Para que las regiones, con su gente, porque tienen gente muy encachada, acá tienen gente fantástica, que acá se vayan viendo cuáles son las mejores soluciones para los problemas. Queríamos también cerrar en Temuco, porque Temuco es la capital de nuestros pueblos originarios. Con los cuales vamos a dialogar todo lo que sea necesario para encontrar caminos de paz y de progreso. Queríamos cerrar también, porque Temuco es la capital del cartel que estamos viendo allá, del pueblo cristiano. Quiero decirles que vamos a construir un país en paz, un país donde premiemos el esfuerzo, un país donde vamos a dar las posibilidades, como lo ha venido haciendo el presidente Piñera en materia de educación. Imagínense que cuando él recibió el gobierno, había solamente 100.000 becas en todo Chile para la educación superior. Ahora ya llegamos a 400.000. Y vamos a seguir progresando. Y una de las cosas que la gente me pide muy fuertemente es la delincuencia, que la terminemos. En ese sentido, quiero decir que hay muchas leyes para ir terminando con la delincuencia. Pero permítanme también rendirle un homenaje a nuestros carabineros, carabineros de Chile. Ellos arriesgan sus vidas por nosotros. Ellos permiten que nosotros podamos dormir más tranquilos. Ellos no trabajan 45 horas a la semana. Trabajan muchísimo más y sin una sola hora extraordinaria. Y cuando dicen que no es justo que se jubilen a los 20 años, yo les digo, ¿y acaso es justo que trabajen 12 horas seguidas? ¿Acaso es justo que no les paguen horas extraordinarias? ¿Acaso es justo que tengan que estar exponiendo sus vidas por nosotros? Hagámosle justicia en todo. Quiero decir que amo profundamente a nuestro país. Y estamos decididos a hacer de Chile un país orgulloso, digno y justo. Con su ayuda. Les pedimos. Una pregunta. ¿Cuánto es uno más uno? Uno más uno es siete. Nos van a pegar los profesores de matemática, pero ahora nosotros uno más uno es siete. Quiero pedirles a todos ustedes que fueron a votar en la primera vuelta. Que lleven al menos a una persona que no fue a votar. Y se va a dar el triunfo el domingo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Como les decía, yo siempre he pensado que sí se puede. Lo dije desde el primer minuto. Pero todo el mundo creía que no íbamos a pasar a la segunda vuelta. Yo siempre dije, vamos a pasar a la segunda vuelta. Y aquí estamos. Y siempre he dicho, sí se puede, pero nadie lo creía mucho. Hasta ayer. Ayer me di cuenta que el pueblo despertó. Después del debate, nuestra gente despertó. Así que, les quiero decir del alma, yo este puesto no lo he buscado, pero lo he recibido con humildad, con un enorme sentido de responsabilidad, y también con mucha fe en que tenemos que unirnos y sacar nuestro país adelante. Y que no podemos permitir que vengan aquí a hacer experimentos que han dado tan mal resultado en nuestros países. Eso no lo vamos a aceptar. ¡Aplausos! 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 Me han pedido que lea algo que me han pasado. Dice, y le leo textualmente, pueblo chileno, soy la voz de muchos que quisieran hablar y no pueden. Somos un pueblo cristiano con valores y principios. Nuestros padres nos enseñaron, y también nuestros colegios, valores que no podemos y no queremos olvidar. Quiero aprovechar de hacer un llamado a Chile, un pueblo creyente. Los evangélicos, los católicos, los testigos de Jehová, los adventistas, y todas las ramas de las religiones que creen en Dios, en el amor a la familia, pilar fundamental de una nación. En nuestro próximo gobierno haré posible que los valores de la familia perduren, y Dios sea mi testigo. Gracias, pueblo de Chile. ¡Aplausos! 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 Vayan con tranquilidad y con optimismo el domingo a votar. ¡Aplausos! 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 Con tranquilidad, con fe, con esperanza, con mucha seriedad, ¡lo vamos a lograr! ¡Si se puede! ¡Aplausos!